La legisladora de la ciudad 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 Hablan todo el tiempo de la institucionalidad Es increíble, ¿no? Es increíble. ¿Qué pasa por tu corazón, por ejemplo, cuando escuchás una frase hiriente Como la que le propinaron el otro día a la vicepresidenta actual, Cristina, ¿no? Y que se vincula tanto con la línea histórica del odio, ¿no? Con aquel, ¿no? Con aquel, viva el cáncer, a este, ese es el cáncer. Sí, mirá, 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 obviamente hay un segundo en lo que cuando uno escucha esos mensajes. ¿Sabes que yo pienso a veces me pasó, ¿no? ¿Sabes qué pasa con el que lo escucha? ¿Qué pasa con el que lo escucha? ¿Qué pasa con esa persona que consume eso? ¿Por qué hay un punto, vos, no sé, en recorrido de cinco minutos y te tenés que bajar porque se explica, te asfixia tanto, te mostró alta violencia, porque esto es explícito, ¿no? Un mensaje de, bueno, desimpresentable a nuestra vicepresidenta, es un mensaje a las mujeres que ejercen el poder, pero además es un mensaje a una fuerza política histórica que ha atravesado, bueno, ya lo sabemos, no nos hemos barriado, nos fusilaron, nos prohibieron, nos desaparecieron. No les quedó nada por hacerme y siempre volvemos. Eso creo que es lo que odian. Entonces uno tiene que agarrarse de esa fortaleza de nuestro proyecto, de nuestro sueño, que es lo que ellos odian, para hacerse fuerte, porque realmente enfrentar estos discursos que son de unos niveles de violencia explícito, y quizás a veces uno se pone a pensar que lo hacen poniéndose en este lugar de quienes tienen la autoridad moral de hablar del bien y del mal, desde un lugar aséptico, digamos. Yo analizo lo que está bien y lo que está mal cuando están metidos en el medio de todo lo que está mal, digamos, esto. Fueron cómplices de estos años de saqueo de la Argentina, se mantuvieron en silencio mientras a nuestro pueblo lo ponían de rodillas, nos endeudaron. Algo más obsceno que quitar a las personas con discapacidad, la posibilidad de subsistir con sus pensiones. Hay algo peor, hay algo más bajo, más básico que eso. Se mantuvieron en silencio durante los cuatro años que han arrasado la Argentina, y ahora, digamos, utilizan, que no lo pienso repetir porque es tremendo, utilizan una enfermedad que es tan dolorosa para la vida de millones de personas para compararlo con un proyecto político que solo le dio a la gente de derechos. Entonces el odio tiene que ver con los derechos de ambas la persona de Cristina, el odio tiene que ver con su odio de clase histórico, pero aparte de quienes no son parte de esa clase. Eso es lo más tremendo, porque no entendés de los multimillonarios que históricamente se han hecho desafortunas o metieron. Sí, bueno, es lógico, pero hay un montón de personas, todos los que hemos escuchado estos días, que van a manifestar sin saber qué es lo que están defendiendo. La libertad, la vida, el amor, la esperanza. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Sí, aparte todas palabras tiradas al aire, ¿no? Con sentido común, tiene que estar en contra de la libertad, digamos. Y te hago, Victoria, ¿cómo estás? Felipe Ficina te habla. Te hago una preguntita. Bien, sobre el tema este que hablabas, decías recién, de no hacerse cargo. Ustedes propusieron una comisión investigadora en la legislatura y llamaron a Felipe Miguel, que no fue, ¿no? Contanos un poco de cómo fue eso y de qué se trata. Bueno, sí, te lo sigo, lo trato de sintetizártelo lo más que puedo. El 15 de noviembre del año pasado, 2019, nos llega uno a circular de la Policía de la Ciudad, en la orden del día, que son las que se publican todos los días, como cambios, los pases de área, donde siguen cinco agentes de la Policía de la Ciudad que volvían de haber prestado servicio a la AFI. Sabe por sí que los nombres de agentes que hayan participado de inteligencia, no pueden, por la ley de inteligencia, estar en un documento público porque habría que resguardar esos datos porque es información confidencial. O sea, eso está mal. Después está mal, obviamente, por la ley de la ciudad, que policías de la ciudad hayan prestado servicio en la Agencia Federal de Inteligencia porque no se lo permite la ley. Cuando le preguntamos a Felipe Miguel, el 26, si no me equivoco, el 26 de noviembre del año pasado, con esa orden del día, la respuesta del jefe de ministros de la RETA fue ellos fueron prestando servicios como custodio por una orden judicial, no prestaron servicios propios de la Agencia Federal de Inteligencia. La respuesta, la verdad, que tampoco era lo que nosotros esperábamos, pero no teníamos, ya que habíamos presentado los pedidos de informe, como ellos tienen mayoría en todas las comisiones, esos pedidos no prosperan si el oficialismo no lo habilita. Bueno, explota esta causa que todos conocemos, avanza un juez o un narcotraficante, lo lleva a ese narcotraficante, habla de que prestaba servicio, trabajaba para la AFI, para un grupo de policías, se llega a ese grupo de policías, y en el año 2019, a partir de un robo en una comisaría, se habían secuestrado, se habían separado agentes de la fuerza de la ciudad, y se habían secuestrado 60 mil dólares, perdón, se habían robado 60 mil dólares, y se habían secuestrado los teléfonos de varios de los policías de esa dependencia. Y también, cuando van a la casa del subcomisario, le secuestran el teléfono a su pareja, a su compañero, que es uno de los policías que es parte de esta banda, del resto. No tiene que ver con los cinco, y decirme si en un momento te han entrado, porque es muy complejo. No tiene que ver con los cinco del documento que nosotros teníamos, sino con una banda más amplia policía. Cuando explota esta causa, el juez se hace de ese teléfono, que uno de los teléfonos, claro, esto fue en marzo del 2019, el operativo cuando fue, en marzo, abril, no había, Macri todavía era presidente, no había borrado los datos. Entonces, en el dato de ese policía, se encuentra toda esta información que certifica el espionaje a opositores, a nuestros compañeros que estaban presos, habían montado todo un sistema, todo un sistema de inteligencia sobre nuestros compañeros, sobre, bueno, obviamente adversarios políticos, y sobre el propio jefe de gobierno, el vicejefe de gobierno, ministro de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, espiado por los policías de la Ciudad de Buenos Aires, que prestaban servicio dentro del AXI, que reportaba a presidencia de la Nación. Es una locura. Sí. Volvemos a citar, digamos, a esta señora banderada de la institucionalidad de esto. Bueno, respetuosamente, usted dijo esto, bueno, venga y rectifíquese, porque uno también sabe que es posible que el informe que le hayan elevado no sea el correcto, porque yo se lo creo en tal momento, le habrán respondido en ese momento y él responde a partir de esto. La verdad es que no sabe que eso puede suceder. Vos fijate, de parte nuestra, la madurez, digo, no es que, a ver, vengan y explíquenlo, porque puede ser que la información que le hayan dado sea la correcta, pero también explíquenos qué fue lo que pasó, porque resulta que no fueron cinco, fueron de mínima once, y además hicieron todo esto. Y no hay una orden judicial, sabemos por documentación oficial que los agentes fueron en comisión externa, comisión especial, no fueron bajo una orden judicial, entonces no mintieron. Y hay agentes desde el 5 de enero del 2016 hasta noviembre del 2019 prestando servicios de inteligencia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? El oficialismo se negó a darnos coro el viernes pasado y Felipe Miguel no vino a explicar esto. ¿Qué es lo que hicimos? El siguiente paso, bueno, creamos una comisión investigadora, porque, vos fijate, le preguntamos al jefe de ministros de la RETA, que sería a la RETA, bueno, usted sabía que había policías de la ciudad en las agencias federal de inteligencia, ¿quién administró ese pase? ¿Qué funciones cumplían? Nos estamos enterando de todo esto por los medios de comunicación y porque estos policías por las acciones que llevaron adelante hoy están desfilando en el Senado de la Nación, en la Comisión de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia y están denunciando todo esto. Entonces, hay un avance, hay causas federales, está el Congreso de la Nación avanzando en el seguimiento de los espinios de los servicios de inteligencia y en la ciudad de Buenos Aires no pasa nada. En la ciudad de Buenos Aires no pasa nada. La respuesta formal que yo necesito que nosotros necesitamos que corresponde además que el Ejecutivo diga, nunca, para todos, es esto. Policías de la ciudad espiando al ministro de seguridad de la ciudad. ¿Qué le queda al resto? Vicky, ha sido un placer charlar contigo como cada oportunidad que tenemos aquí en los micrófonos de Radio Rebelde de 7.0. Gracias, eh. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.